Fiesta de Santa Rosa de Lima, 30 de agosto. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo del 44 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo, el que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mateo presenta otro par de parábolas con temas afines. La semejanza entre las imágenes del tesoro escondido y la perla de gran valor refuerza la misma enseñanza, el asombro ante la grandeza del reino y la radicalidad que exige su aceptación. Y ante esto el discípulo no puede quedarse indiferente. Frente al tesoro del reino hay que despojarse de todo para obtenerlo. Las dos parábolas encarecen el valor del reinado de Dios, el cual hay que sacrificar todos los demás valores. El hombre que descubrió el tesoro descubrió lo que no buscaba, mientras que el buscador de perlas encontró lo que no se atrevía a imaginar. No se entra en el reinado de Dios por los propios méritos, sino que es un don que se ofrece y que pide una respuesta. A los afortunados con el hallazgo les queda por delante la labor de toda una vida, la de ir subordinando todo, vender todas las posesiones, dice Jesús, a la causa del reino. El reino se convierte en el único valor absoluto para quien lo descubre. Es la mayor riqueza para el seguidor de Jesús. Pero más que una invitación a realizar acciones heroicas, se invita a los lectores a que hagan una opción fundamental por Cristo y su plan de salvación. La gratuidad divina y cooperación humana se conconjugan en una misma dinámica. La realización del reinado de Dios en el mundo. Hoy celebramos la fiesta de la primera santa nacida en América, Santa Rosa de Lima. Ella nació el 20 de abril de 1586. Sus padres fueron cristianos, su nombre es Isabel, pero desde la infancia había de recibir el sobrenombre de Rosa. Para no verse obligada por sus padres a contra el matrimonio, se cortó su bella cabellera. Llevó una vida austera. Tomó el hábito de la tercera orden de Santo Domingo. Se propuso seguir a Santa Catalina de Siena. Desde muy pequeña empezó a practicar la oración mental y ese voto de virginidad. Tuvo dones extraordinarios de oración con el que el Señor le regaló. Fue contemplativa, tuvo un amor a la soledad. Pasaba largas horas en su celda de Anacoreta. Oraba ante el Señor y ante María horas y horas por la iglesia y el mundo. Y se propuso ser testigo de que el amor vale más que cualquier otro tesoro. Se caracterizó por su pureza y el sacrificio. Quiso reproducir en sí misma la imagen de Jesús crucificado. En sus sacrificios realizó ayunos, vigilias, disciplinas, austeridades. Tuvo una gran preocupación por la evangelización y atención espiritual de los indios, de los negros, de los infieles. Para ella, el reino de Dios que trajo Cristo a esta tierra fue la perla preciosa por la que dejó de todo lo demás. Incluso su propia salud, la que sacrificó con numerosas penitencias corporales y finalmente siendo víctima de la tuberculosis. Murió a los 31 años de edad, el 24 de agosto de 1617, fecha que ella misma había anunciado. Por sus dones naturales y sobrenaturales con que Dios la adornó, por su mensaje de tanta trascendencia, por su rápida difusión de sus obras escritas, su culto se extendió por todo el continente ya desde los tiempos coloniales. Es declarada por la Santa Sede Patrona de América. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.